Y ya tenemos con nosotros a la primera invitada de esta semana, la última semana de marzo. Ella es María Tardón, ya la conocen porque es la presidenta de Cruz Roja-Torremolinos, la asamblea local de Cruz Roja-Torremolinos desde el pasado mes de noviembre y ya nos acompañó aquí en nuestro programa María, bienvenida. Muchas gracias. Bueno María, hoy vienes a hablarnos de lo que estáis haciendo en ayuda a Ucrania, porque claro, vosotros lleváis muchísimos proyectos y ahora se ha sumado este proyecto, ayuda humanitaria que se necesita en todo el planeta, pero claro, nos queda más cerquita nosotros a los europeos y aquí en la Costa del Sol también están llegando muchos ucranianos y vosotros estáis ayudándolos. Así es, la Costa del Sol tiene una comunidad de ucranianos bastante amplia, entonces está siendo, pues bueno, por cercanía es un reclamo para aquellas personas que están huyendo de lo que ocurre actualmente en Ucrania, pues es un reclamo para que vengan aquí con compatriotas, compatriotas, con familiares y les pidan esa ayuda que tanto necesitan. Entonces, Cruz Roja, tanto en el origen, como es en este caso Ucrania, como en el destino de esas familias que están viniendo, pues estamos haciendo diferentes actividades para intentar apoyar a esas personas que ahora mismo lo necesitan. María, más de 30 familias han llegado aquí a Torremolinos. Desde que comenzase el conflicto el 24 de febrero ya han superado la treintena de familias que están llegando aquí a nuestro municipio y son familias que, bueno, que de alguna forma nos están pidiendo esa ayuda, tanto a nosotros como a la administración, pues para poder suplir esas necesidades básicas que ahora se le presentan y, bueno, y también necesidades, pues apoyo jurídico, asesoría, apoyo psicológico también es muy importante. Además, familias con muchos niños. Sí, culturalmente, pues bueno, las familias ucranianas tienen bastantes miembros que conforman esas unidades familiares, entonces siempre vienen, pues, con dos o tres niños pequeños que están viniendo las mamás, porque los padres, pues bueno, somos conscientes que se están quedando allí en Ucrania y las familias que estamos recibiendo son esas familias formadas, pues, por la madre, abuela, la mayoría de los casos y también muchos niños menores. ¿Y abuelos se han quedado en Ucrania? ¿Los hombres mayores también o alguno está llegando aquí? Hasta el momento lo que nos están llegando son madres con abuelas y menores. En el caso de los hombres, pues, no se está dando esa situación. ¿Cómo llegan aquí a Torremolinos, María? La mayoría de estas familias están llegando por sus propios medios, pues vienen en avión, vienen también en coches particulares y algunas incluso vienen a través de tren. Hay muchas compañías europeas, pues, que están facilitando billetes, pues, de forma totalmente gratuita para que esas personas puedan desplazarse y puedan llegar a un destino seguro. ¿Y cómo llegan hasta vosotros? ¿Conocen ya Cruz Roja o sois vosotros los que os encargáis de saber quién ha llegado aquí? La verdad es que Cruz Roja es conocida mundialmente también por formar parte de la solución a numerosos conflictos. Entonces, pues, cuando la persona llega aquí es la propia persona la que busca a Cruz Roja. Cruz Roja tiene presencia en muchísimos países del mundo. Entonces, ellos lo tienen como un ejemplo y como un objetivo. Entonces, ellos se desplazan a nuestra asamblea y nos preguntan y nos piden esa ayuda que necesitan. Bueno, también me comentaba, María, antes de empezar la entrevista, que muchos tienen aquí familias, entonces saben perfectamente a dónde dirigirse, ¿no? La mayoría de estas personas que están llegando vienen ya con un plan, con un, digamos, con una acogida, pues, cerrada, un acuerdo, ¿no? Pues son familiares, compatriotas o incluso amigos que viven aquí en Torremolinos o en la Costa del Sol y que ofrecen esa ayuda, pues, a personas que están llegando. También se nos han dado situaciones de familia, pues, que han llegado y que se han encontrado en situación de calle, bien porque la persona que los iba a ayudar, pues, en ese momento no les ha podido prestar la ayuda que necesitaban o bien directamente porque han venido a Málaga sin conocer a nadie, pero con esa necesidad. Entonces, pues, bueno, la administración junto con diferentes entidades que trabajan con personas solicitantes de protección temporal, en este caso protección internacional, pues, digamos que ha establecido unos protocolos y entonces hay alternativas para que esas familias nunca se vean en situación de calle y siempre tengan un lugar seguro y un lugar con una calidad para que podrán poder superar este momento. ¿Qué es lo que os piden, María, cuando llegan a Cruz Roja? Pues, sobre todo, asesoramiento jurídico. Una pregunta. Sí. Claro, llevarán traductoras o habéis buscado vosotras traductoras de español ucraniano. Pues, se dan las dos situaciones porque muchas de estas personas vienen con esas propias compatriotas o esos propios familiares que los han acogido, son los que los están acompañando en el proceso. Y luego también, al ser esa comunidad ucrania tan amplia en la Costa del Sol, muchas personas que ya están aquí afincadas se nos han ofrecido a la hora de traducir. Entonces, ellos, pues, telefónicamente nos facilitan mucho el trabajo. O sea, que también muchas traductoras son eso, a través del teléfono, como puede ser, perdón, en un aeropuerto, en la zona de extranjería, que no tienen a lo mejor todos los traductores allí y se va traduciendo por teléfono. Ellos mismos se están ayudando mucho. Sí, sabemos que la administración sí que tiene traductores oficiales, pues, porque en estos procesos requieren de esa calidad en ese proceso, pues, para que no falte nada de información. Y luego, después, desde Cruz Roja, pues, confiamos en esas personas que también nos hacen de traductores para comprender qué es lo que necesitan y, sobre todo, para saber qué es lo que demandan. ¿Qué os piden, María? Pues, lo que te comentaba anteriormente, asesoramiento jurídico, pues, porque llegan con la incertidumbre de que no saben qué derechos tienen, qué tipo de ayuda pueden solicitar, porque, claro, son personas que tenían una vida totalmente normalizada en Ucrania, personas que tenían empleo, una formación, probablemente, universitaria bastante alta, una vida, pues, normal, como podríamos tener cualquiera. Entonces, llegan aquí y no saben qué pueden pedir, qué derechos tienen y de qué forma se les va a ayudar, pues, desde España o desde cualquier otra parte de Europa. ¿Y qué derechos tienen María ahora mismo? Pues, ahora mismo, como solicitantes de protección temporal, lo que tienen es derecho a sanidad, totalmente gratuita. También tienen los menores derecho a, digamos, acudir a un colegio, a tener formación profesional, en el caso de que fuese necesario, y también tienen derecho a entrar, digamos, a los servicios sociales, digamos, como la vía de cualquier otra persona. A través de esos servicios sociales, pues, se van a cubrir necesidades básicas, pues, alimentación, higiene, vestimenta. También tienen derecho a asesoramiento jurídico, a un apoyo de que se les informe qué conlleva un proceso de protección internacional, qué pasos deben de seguir. Y, luego, también, con el decreto que se publicó recientemente, pues, lo que tienen derecho es a residencia y a trabajo desde el momento en el que llegan a España, algo que ellos también, pues, demandan, porque realmente, como son personas eso, que tienen una vida normalizada y que lo que desean es empezar aquí lo antes posible, pues, para ser independientes y, sobre todo, ser autosuficientes, que no tengan que depender ni de las administraciones ni de entidades que les puedan prestar esa ayuda. Eso es lo que te iba a preguntar, que como se les ha permitido el poder incorporarse a trabajar directamente, ¿os ha llegado gente, mujeres, como lo has dicho que no se han llegado solo mujeres y niños, ¿os ha llegado alguna mujer que ya esté buscando trabajo que sea una profesional de algún sector? Ahora mismo que están llegando, entonces, lo que ahora mismo están intentando es adaptarse. Ese proceso de adaptación va a requerir de al menos un par de semanas o un par de meses, pues, porque es una nueva cultura, con nuevas formas de relaciones, es una forma diferente de trabajar. Entonces, en este momento yo creo que deben de centrarse aún en poder adaptarse al nuevo municipio, que los menores, sobre todo, se adapten a una nueva realidad y que comiencen ese apoyo, sobre todo, psicológico que van a necesitar. Pero estamos seguros de que muy pronto van a empezar a buscar empleo y a lograrlo. ¿Pero ha llegado alguna ingeniera, alguna médica, alguna psicóloga? ¿Sabes el perfil de la gente que ha ido llegando, de las mujeres que han ido llegando o son amas de casa? No. Lo que me transmiten las compañeras que atienden a estas familias es que suelen ser, sobre todo, mujeres con una formación media o una formación universitaria. Suelen ser mujeres que han trabajado en bancas, que han trabajado en diferentes empresas de comunicaciones, de comercio. Entonces, generalmente, no nos están llegando amas de casa, nos están llegando familias que tenían empleos, que tenían viviendas propias, que eran personas autónomas, con negocios. Ese es el perfil de personas que están llegando ahora mismo. Lo que también está sorprendiendo, y a muchos compañeros de profesión, de la mía me refiero, es que muchísimos ucranianos hablan español porque, claro, ocho años en conflicto con Rusia, pues muchas familias han ido acogiendo niños ucranianos aquí en los veranos y entonces muchos saben español. Sí, por eso también es tan amplia la comunidad que hay aquí de personas ucranianas en la Costa del Sol, porque ahora mismo nos ha llegado a este conflicto, pero el conflicto tiene un bagaje previo, ha habido una historia y se está alargando en el tiempo. Entonces, sí que es cierto que son personas que ya han tenido un vínculo con España, personas que tenían familiares e incluso lo que comenta, hay muchas familias que han sido familias de acogida y que, pues bueno, pues con veranos, con diferentes momentos puntuales, pues se han traído a esos niños y también gracias a esas familias, muchas familias ucranianas están encontrando ese apoyo y ese cobijo porque estas familias ya tenían un vínculo, entonces, pues bueno, vienen a lo que consideran también su hogar, a casa de esas familias que ya conocen. María, has dicho que le estáis proporcionando productos de higiene, ropa, ¿cómo se os puede hacer llegar? ¿O estáis colaborando, a lo mejor, o colaborando con vosotros, Cáritas, que suele tener más equipaje, por llamarlo de alguna manera, la gente suele ir a llevar ropa a Cáritas? Recientemente mantuvimos una reunión todo lo que era el tercer sector de aquí del municipio, todas las entidades junto con el ayuntamiento y cada asociación, cada entidad, digamos que expresó un poco qué está haciendo, ¿no? Sí que hay asociaciones, pues como puede ser Cáritas, que están recogiendo pues alimentos, higiene, en nuestro caso trabajamos con lo que es la federación de las cruces rojas y la media luna roja de todo el mundo. Entonces, nosotros lo que hacemos es recogida de donativos. Tenemos Bizum, tenemos diferentes cuentas bancarias donde las personas pueden colaborar haciendo esos donativos. Para nosotros pensamos que lo más eficaz, que lo más inteligente es mandar esa ayuda económica al origen de esa situación tan crítica para que la propia Cruz Roja de Ucrania pueda buscar lo que está necesitando en ese momento. Si mandamos pues esos donativos, desde allí necesitan medicamentos, lo harán llegar y lo que están necesitando sí que nos lo transmiten. Hasta el momento lo que nos han solicitado han sido toldos para poder crear tiendas de campaña y para donde poder atender a esas personas y también kits de cocina como hornillos para que las personas puedan cocinar. Hasta el momento eso es lo que hemos trasladado y también mantas, como Cruz Roja Española. Después, pues bueno, sobre todo hacer llegar donativos no solo a Cruz Roja Ucraniana, sino a las diferentes Cruces Rojas que hacen límite con ese país, pues como la de Moldavia, Hungría, Rumanía, para que de allí también puedan buscar los medios que necesitan. Más de 30 familias han llegado aquí a Torremolinos, pero en nuestra provincia, ¿cómo está el tema de que Cruz Roja, porque vosotros sois la Asamblea Local de Torremolinos, cómo estáis actuando a nivel provincial? Pues a nivel provincial se están siguiendo directrices que se han creado a través también de la Junta. Hay una entidad que se llama CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que se está encargando de la primera acogida de esas familias. Familias que comentábamos antes que llegan a lo mejor a Málaga, a la provincia, y no tienen ese apoyo para darle alojamiento, pues CEAR la que se está encargando de dar respuesta a esa necesidad. Y después somos dos asociaciones más, ACCEM y Cruz Roja, las que trabajamos con los diferentes pasos del proceso. Tanto ACCEM como Cruz Roja, digamos que lo que ofrecemos es apoyo en segundas fases, cuando las familias ya van más avanzadas en ese proceso, y estamos actualmente ofreciendo pues apoyo jurídico, asesoría, apoyo psicológico también, y luego, perdón, desde las pequeñas asambleas de Cruz Roja por toda la provincia, pues ayudamos también a cubrir necesidades básicas. Pero digamos que las directrices vienen desde la Junta, vienen siempre muy marcadas para que todos trabajemos en la misma línea y respetamos el trabajo de otras entidades para no intentar ni duplicar, ni pisar el trabajo de otros compañeros. María, ¿cómo puede la gente colaborar con vosotros? ¿Ese Bizum, esa cuenta bancaria están dentro de vuestra página web? Están dentro de nuestra página web, también están, por ejemplo, en la página que ha creado específicamente el Ayuntamiento de Torremolino, con información ya no solo de Cruz Roja, sino también de CEAR, del Club de los Leones, de Cáritas, de todas las entidades que conforman el tejido aquí asociativo del pueblo, pues el Ayuntamiento también ha colgado esa información para que cualquier ciudadano tenga acceso a la misma. Pues María, muchísimas gracias por la labor que seguís desarrollando en cualquier momento, en cualquier lugar, Cruz Roja o Media Luna Roja, están ayudando en los conflictos, ayudando en el día a día, porque no solo están encargando, como ya saben todos ustedes, de acoger esas familias que están llegando aquí a nuestra ciudad, sino que ellos tienen un montón de proyectos abiertos para ayudar en el día a día a todas las personas que lo necesitan en Torremolinos. María, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos a vosotras. Y bueno, esperamos que dentro de poco nos vengáis a contar, bueno, pues que esas 30 familias o más están ya reubicadas, readaptadas, las mujeres trabajando, que han llegado los maridos porque el conflicto se ha acabado o que se han vuelto directamente a su país porque ya se ha parado todo. Ese es el objetivo de ello, el volver, volver lo antes posible porque todo vuelva ya a la normalidad y puedan volver a sus casas. Gracias María. A vosotras.